Oh José bendito, tú que expiraste en el brazo amoroso de Jesús y María, cuando el sello de la muerte se cierna sobre mi vida, ven en mi auxilio junto con el Señor Jesús y Santa María. Obtenedme este consuelo para que en esa hora pueda morir en sus santos brazos a mi alrededor. Jesús María y José, os encomiendo mi ser viviente y agonizante en sus santos brazos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Antes bien, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso San José, esposo de la Virgen Inmaculada, obténme una mente pura, humilde y caritativa, una perfecta resignación a la divina voluntad. Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida para que pueda ameritarme morir como tú moriste, en los brazos de Jesús y María. Amén. Acordaos, oh casticismo esposo de la Virgen María, y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. San José, ruega por nosotros, concédenos una vida justa y una muerte santa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.